¡Franco se manda contra Cristian Domínguez por delatarla con Pamela López! La cantante Pamela Franco estuvo invitada en el programa radial de Edwin Sierra, donde sin pelos en la lengua le mandó tremendas indirectas a su ex pareja Cristian Domínguez por delatarla con Pamela López y revelar su romance clandestino con Cristian Cueva. Pamela Franco se habría mandado contra el padre de su hija lanzarle una indirecta durante la última entrevista radial que dio. La cumbiambera criticó duramente a las personas que apuñalan por las espaldas a sus parejas tras terminar su relación y prácticamente lo tildó como poco hombre. Es una relación que se termina bien siendo buena persona, eso es lo más importante, sean buenas personas, como yo, chicos buenos, sean buenas personas, como yo, así es, portense como eres, muy bien, portense como eres, es un caballero pues, es de caballero, no hablar nunca de una dama, el caballero es caballero, pero no llama ni frente a una cámara, ni detrás de una cámara, en todo momento hay que mantenerse, porque al menos que le gusta dar el puñal despacio. ¿Dónde hago el puñal, Pamela? Uy, hermano, no has visto televisión. Mira, mira televisión, mira TikTok, me venden, todavía me vendieron. ¡Hala, qué barrada y loca! Pamela Franco le pide a Cristian Domínguez ser buena persona, pero ¿acaso ella es una persona ejemplar? Pues sabemos que esa amante de Cristian Cueva no la cataloga como buena persona, además a la conviambela a diferencia de sus videos de TikTok se le ve bastante cuadrada, ah, pero por sus redes nos vende otra cosa. Pamela Franco confiesa que ella es el gran amor de Cristian Cueva en plena entrevista radial. Pamela Franco y Yolanda Medina han estado paseándose por diversos programas de televisión y ahora casas radiales para promocionar su nuevo tema, que obviamente hablaría también de la relación extramatrimonial entre la Franco y el futbolista. Esta vez Pamela Franco decidió cantar esta canción que habla de todo el amor que Cristian Cueva puede sentir por ella, y es que la cumbianvera se mandó con tremenda indirecta y Yolanda Medina reveló que Pamela Franco es el gran amor de Cristian Cueva, lo que impulsó que casi la cumbianvera vuelva a cantar la canción. Y es que el amante del aladino no pierde la oportunidad de gritarle a los cuatro vientos que ella es la nueva pareja del futbolista, mientras tanto él ni siquiera se ha pronunciado al respecto sobre su relación clandestina. Dile que nos amamos, que soy la lucha de tu corazón, no fijas si ya no la quieres, dile que me amas, que yo soy tu madre, 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 que yo soy tu madre. ¡Gracias! ¡Gracias!